No hay la biste, no hay la biste, no hay la biste. No hay la biste, no hay la biste. No hay la biste, no hay la biste, no hay la biste. No hay la biste, no hay la biste. No hay la biste, no hay la biste. No hay la biste.